¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a arrancar con el último, o la última página de nuestro desarrollo. Vamos a hacer lo que sería el detalle. El detalle es una página estática, igual para todas las películas, ¿sí? Yo acá lo que me preparé es un archivito que es detalle.html, que contiene el gear copiado de los archivos anteriores, contiene el header también copiado de los archivos anteriores, y el footer y los scripts copiados de los archivos anteriores. Lo único que voy a cambiar es en el body, que voy a utilizar la clase main.detalle y también el id main.detalle. ¿Sí? Pero lo que voy a hacer es lo de siempre, voy a crear entre el header y el footer, una sección main. En esta sección main voy a poner un id que se llama main.detalle, y obviamente una clase que se llama main.detalle. Detalle, ¿sí? Vamos a traernos el section con el mismo efecto que habíamos trabajado en el anterior. El section main section está acá, lo voy a copiar, lo voy a pegar ahí. Y voy a cerrar el section, ¿sí? Para que no me traiga ningún error. Bueno, quedamos en el section nada más, vamos a ponerle que va a tener una clase que se llama main.detalle. Y me voy a venir acá y voy a empezar a construir lo que necesito. Vamos a poner un div que va a actuar a modo de contenedor, va a tener una clase que se llama contenedor.detalle. Vamos a poner un div para contener la imagen de la película, en este caso es una película estática que es la de Mario Bros. ¿Sí? Así que la vamos a poner en una IMG. Esta aquí va a tener una SRC, es punto punto barra assets, y es una que tenía un nombre en particular, que es la de Mario Bros., que se llama Mario solamente. Esa que está ahí, ¿sí? Vamos a poner un alt. Vamos a poner otro div a la misma altura que este, este div va a tener una clase que se llama texto detalle, y acá vamos a agregar una P y un H1, primero un H1, este H1 le vamos a poner el nombre tal cual, de Super Mario Bros, no se me lleva a dos, eso es una sola, muy 2023, vamos a poner a la misma altura una P, acá le ponemos los detalles de cuando saldría, 5, no, fueron 4, de mayo del 2023, un diocito y le ponemos la categoría, esto lo tomaríamos de una base de datos, pero bueno, lo escribimos a mano, animación, fantasy, le vamos a poner el coma, eh, comedy, no se si escriba, así como y tamal, lo arreglan, y le vamos a poner una hora, 33 minutos, si, y ahora le vamos a poner un H2, acá a la misma altura, toda la misma altura, y le vamos a poner overview o reseña, si, lo ponemos en inglés, así, lo ponemos un poquito más ocupado, y acá le vamos a poner un Loren, 20, si, cortito, si, no nos interesa mucho el contorio, si quiere, se baja en alguna reseña, y le vamos a poner acá un DIV, no vamos a poner los créditos, vamos a poner la clase, que diga contenedor créditos, y acá le vamos a poner varios, le vamos a poner uno, a este le vamos a poner un H3, y le vamos a poner, eh, no se, Pedro, eh, no me acuerdo como se llama este actor chileno, Pedro, que me gusta como se llama la película en cárcel, pero bueno, no importa, y acá le vamos a poner que es actor I, si, vamos a copiarlo dos veces más, pero pascal, vamos a ponerle acá, Pedro Pascal, actor I, Pedro, vamos a ponerle acá, eh, Guillermo, Franchella, no se si se crea así, actor II, me gustó mucho la del postero de Franchella, y vamos a poner acá, eh, Juana Viale, actor III, si, creo que nada más, vamos a ver si esto funciona, me voy a venir a mi, y, ¿dónde está Mario Bros., acá? Vamos a volver al principio, cargó la película, y ahí tenemos el detalle de la película de Mario Bros., ¿sí? Bueno, esto es más que nada el proyecto completo, así casi tenemos todo, yo ahora lo voy a subir y lo voy a actualizar en el Git para que tengan todo el trabajo terminado, recuerden que ustedes pueden armar su propio proyecto, o pueden armar uno parecido a este, o igual a este, se me ocurre a mí que pueden agregar algún contenido adicional, alguna sección más, como podría ser, por ejemplo, trailers, o se me ocurre también una sección de videojuegos, como les dije también, o una sección de TV shows, eh, lo que a ustedes se les ocurra lo pueden agregar sin ningún inconveniente, bueno, espero que les sirva, eh, y que lo puedan hacer sin ningún problema, cualquier cosa ustedes saben que me preguntan en clase y contesto sin ningún problema, les mando un abrazo, nos vemos pronto.